Recibiendo presiones, te lo pregunto Rodrigo porque esa mañana veía en Twitter como la Asociación Juvenil de Revuelta denunciaba que para esa concentración, para esa huelga estudiantil, sí que había muchos alumnos que estaban siendo señalados. Bueno, nosotros vivimos permanentemente señalados, es decir, que no es algo que nos pille de nueva y tampoco nos asusta, al contrario, nos da aún más ganas de seguir avanzando y de seguir trabajando. Hemos invitado a toda la sociedad civil, hemos tenido muchísimas conversaciones con agentes de la sociedad civil que en lo privado nos han dado el apoyo, pero que por temor a ser señalados no quieren hacerlo de forma pública. Me quedo con ese punto positivo, con ese apoyo, aunque sea en lo privado. Incluso hay un sindicato, el sindicato CSIF, que saca un manifiesto que va prácticamente al hilo con el manifiesto nuestro. Es decir, hay gente, la gente quiere secundar esta huelga, la gente necesita esta huelga, la gente está a favor de esta huelga, pero no se señalan públicamente para que no, valga la redundancia, sean señalados por parte del gobierno. De Comisiones Obreras y UGT mejor no hablamos. Bueno, Comisiones Obreras y UGT me hizo mucha gracia porque Pepe Álvarez dijo que esto es una huelga política. No es así, porque ya en el manifiesto aparece perfectamente cuáles son las consecuencias negativas que van a tener para los trabajadores el cederle los tributos a Cataluña o romper la caja única de la seguridad social y cederle esas cotizaciones sociales al país vasco. Evidentemente se va a traducir en mayor aumento de impuestos, mayor aumento en las cotizaciones sociales y un empobrecimiento generalizado del conjunto de los trabajadores. Es decir, los motivos no son políticos, pero Pepe Álvarez sí es un sindicalista que sale a la calle por motivos políticos y así lo ha manifestado más de una guaseo, cuando le preguntaban que por qué no salía a la calle a manifestarse ante la subida del precio de la cesta de la compra, del combustible, de la luz, y él dijo que no había motivos políticos para salir a la calle. Es decir, UGT sí sale a la calle por motivos políticos, UGT sale a la calle en favor del acercamiento de presos a Tarras al país vasco, UGT sale a la calle en favor de la amnistía, en favor de los indultos, eso es lo que sabe hacer UGT y por supuesto lo que peor se le da es representar y defender al conjunto de los trabajadores de España.